Él es Carlos, tiene 55 años y un nuevo reto, correr un maratón y quiere lograrlo en menos de 3 horas. Su especialista le recomendó el nuevo Shot Colágeno Tabletas. El colágeno es parte integral del cartílago que mantiene las articulaciones sanas y en movimiento. Nuevo Shot Colágeno, que además te ayuda en la producción de energía gracias a sus vitaminas y minerales como coenzima Q10, vitamina C, B12 y zinc. Nuevo Shot Colágeno es libertad de movimiento. Gracias por ver el video.